Amigos sin duda alguna la última actualización de plantillas era una de las más esperadas porque iban a añadir nuevos jugadores en este caso mexicanos igual añadieron nuevas promesas el lado malo es que también eliminaron jugadores y algunas otras curiosidades que estaremos viendo en este vídeo pero bueno chicos vamos a ver las modificaciones los nuevos jugadores añadidos eliminados y más cosas interesantes que vamos a encontrar con esta nueva actualización de plantillas recuerden que para tener las plantillas más recientes lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a donde dice personalizar editar equipos y descargar actualizaciones Con esto amigos nosotros estaremos teniendo las plantillas más recientes en mi caso no me sale una actualización porque yo ya la había descargado ya he subido un vídeo ese rato donde vimos las modificaciones más interesantes por ejemplo a Santiago Jiménez le subieron su valoración algunos jugadores sudamericanos argentinos uruguayos ecuatorianos y demás también les modificaron Si aún no han visto esa actualización si aún no han visto esa actualización de plantillas que subimos hace un momento pues vayan a verlo después de que terminan de ver este vídeo de los jugadores que añadieron y eliminaron Aquí por ejemplo vamos a ver a la selección nacional de México donde si han añadido nuevos jugadores como es el caso del Piojito Alvarado añadieron a Cebedo con 77 de media añadieron a Kevin Álvarez a Rodríguez Solamente son algunos de los mexicanos que añadieron aunque desgraciadamente terminaron eliminando otros así que bueno vamos a ver todos los jugadores que añadieron y eliminaron Bueno amigos ya estamos aquí para ver las modificaciones los nuevos jugadores añadidos y eliminados pero antes de pasar a verlos por ahí en los comentarios algunos suscriptores me preguntaban Que si el nuevo jugador italiano que juega en la liga argentina bueno el argentino que ahora representa a la selección italiana que de hecho el día de ayer jugó con ellos ya venía con la nueva nacionalidad Y en efecto chicos ahorita que nos metemos a ver este la actualización de plantillas vemos que retegui jugador argentino de tigre que pues tiene ascendencia italiana Y que incluso pues jugó el día de ayer con la selección italiana podemos ver aquí en pantalla que ya aparece con la nacionalidad italiana Así que bueno era algo que muchos me preguntaban que si ya aparecía con su nueva nacionalidad y en efecto ya aparece Pero bueno vamos a ver a los jugadores que añadieron primero vemos a este jugador del Shakhtar que tiene 78 de media Quintero de Junior con 78 de media también fue añadido con esta actualización Carlos Acevedo mexicano portero de 26 años con 77 de media y 78 de potencial ya aparece Vaca de Junior también lo añadieron Rodríguez de Peñarol perdón lo añadieron Kevin Álvarez con 75 de media y 79 de potencial también fue añadido lateral mexicano Pedal también fue añadido Domínguez de Quito también fue añadido Algo interesante chicos es que algunos jugadores que añadieron como ya habían estado en el pasado dentro de FIFA 23 Como es el caso del Piojito Alvarado ya aparece con rostro real dentro del videojuego Entonces bueno el Piojito Alvarado me parece que también Quintero y Vaca tienen rostro real Así que fueron varios jugadores que añadieron con rostro real Este Alvarado de Quito también añadido Lawrence del Rangers añadido Tenemos a Ade de Quito añadido Aristeguieta de Caracas añadido Sierra de Junior añadido Renato Ibarra de Quito añadido Sánchez de Peñarol añadido Rodríguez el portero de Xolo si no mal recuerdo pues también añadido portero mexicano de 29 años Abel Hernández de Peñarol añadido Quintero añadido Otro jugador de Peñarol añadido Areso de Peñarol añadido Lednev añadido Sandoval Estupiñán de Junior Luna de Quito Mucho jugador sudamericano añadido con esta última actualización de plantillas León Piovi Vaca Hernández Vargas Y ojo con esa promesa del Paris Saint Germain Ahorita estaremos hablando un poquito más de las nuevas promesas que añadieron Porque si chicos añadieron bastantes promesas interesantes con esta última actualización de plantillas De hecho pues bueno vamos a verlas Nos vamos a ir aquí a checar los nuevos jugadores añadidos Pero por potencial Y bueno entre los más destacados tenemos a este jugador llamado Pafundo que podemos ver que tiene una valoración de 67 Y un potencial de 86 Una gran promesa que vamos a poder encontrar dentro de FIFA 23 Con esta última actualización de plantillas Medio ofensivo de 16 años del Udinese Por acá tenemos a Emery Ahora sí Centrocampista con 70 de media 85 de potencial De el Paris Saint Germain Ato del Ajax de 16 añitos También añadido 61 de media 84 de potencial Nada mal la verdad este jugador Este Downs del Colts También añadido 62 de media Y un potencial de 82 Grite del Let's United Añadido con 58 de media Y 82 de potencial Areso con 72 de media Y 82 de potencial Añadido Ese también añadido Con 58 de media 58 de media Y 82 de potencial Zambrano con 66 de media Y 89 de potencial Toirov 62 de media Y 80 de potencial Aidar 68 de media Y 80 de potencial Por acá un jugador de la Roma 63 de media Y 80 de potencial Alvarado 74 de media Y 80 de potencial Y bueno Acá algunos otros jugadores Que no tienen potenciales Tan altos Pero que son interesantes Como Torres Verdugo Kevin Álvarez Alex Calvo León Velés Pelegrino Y bueno Pues por acá Algunos otros Como Gil Y demás Así que Bueno En cuanto a promesas Esto es lo más destacado Que llegó con esta nueva Actualización de plantillas Ahora vamos al lado triste De esta actualización Chicos Los jugadores Eliminados Eliminaron Al jugador Más fichado De modo carrera No lo digo yo Y esports Hace como Dos meses O tres Sacó Un Este Como se podría decir Pues como Un comunicado Mostrando a los jugadores Que más se fichaban Dentro de modo carrera Y Alexis Vega Lo Lo nominaron Como el más fichado O sea pues es que Era un jugador Con media alta Y potencial alto Obviamente pues Un jugador gratis De este calibre Pues todos lo queríamos Tener en modo carrera Así que bueno Alexis Vega Eliminado Talavera Eliminado Otzil Ya eliminado Atuesta De Colombia Eliminado Aguilmera Eliminado Cota Eliminado Funes Mori De México Eliminado Venom Eliminado Sinterio Eliminado Marlon Eliminado Barridos Fuentosa Yacububu No Yacubu No Yacububu Yacubu Guerredero Céspeda Por acá Moreno Martins También de Cerro Porteño Eliminado Darenova Burda Hernandero Bastantes jugadores También Sudamericanos Eliminados Con esta Nueva Actualización De Plantillas Así que bueno No nada más Perdimos Jugadores Así Sino que También Perdimos Algunas Promesas Vamos a ver Cuáles Fueron Las Mejores Promesas Que se Perdieron Con esta Actualización Zert Demir Eliminado Pues a toda Esta Ivega Ya los Habíamos Visto Sarenko También Eliminado Love Del Stuck Stuck Sank Bint Eliminado Danlan Camara Pues bueno Son de los Jugadores Con mayor Valoración Y potencial Interesantes Que fueron Eliminados Con esta Última Actualización De Plantillas Así que Pues mis hermanos Tenemos Parte triste Con esta Nueva Actualización De Plantillas No todo fue Excelente Hablando pues De buenas Valoraciones Buenas Modificaciones Buenos potenciales Que tuvieron Los jugadores Sino que También Desgraciadamente Añadieron Y Eliminaron Jugadores Así que Yo me despido Mis hermanos Nos vemos En el siguiente Video Hasta la Próxima